Queremos realizar esta división mediante una división larga y, desde que una barra de fracción representa la división, tendremos el numerador dividido por el denominador. Queremos que todos los términos están en orden descendente. Significado del grado más alto al grado más bajo, que son. Pero aviso como el numerador falta el término x, por lo que ponemos un término 0x para que las cosas se alineen bien. Tenemos 2x cubado, 6x cuadrado más 0x más 5. Dividido por x, 1. Ahora, para iniciar este proceso de división, solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo del dividendo. Y hay dos maneras de encontrar el primer término del cociente. ¿Podemos preguntar qué veces este x nos daría 2x cubado? Si sabemos que sería 2x cuadrados, sería nuestro primer plazo. Pero estamos realizando la división aquí, así que otra manera de encontrar este término sería tomar 2x cubierto y dividir por x. Aviso como esto nos da 2x cuadrados, nuestro primer plazo. Ahora vamos a multiplicar 2x cuadrados con nuestro divisor x, 1. So 2x cuadrados xx igual 2x cubiertos, y 2x cuadrados x menos 1 igual 2x cuadrados. Y al realizar una larga división queremos restar este resultado. Pero en lugar de restar este binomial, es más fácil agregar el opuesto. Así que podemos cambiar esto a la adición mientras que cambiemos el signo de ambos términos dentro de los padres. Así que podemos cambiar esto a más tanto como cambiamos esto a un negativo, y esto sería más 2x cuadrados. Tenga en cuenta que los términos cubiertos x son opuestos, así que esto sería 0. Y luego tenemos 6x cuadrados más 2x cuadrados, eso es 4x cuadrados. Y ahora bajamos el próximo plazo. Ahora solo estamos preocupados por el x término del divisor, y 4x cuadrados. Así que de nuevo podemos preguntarnos mismos, ¿qué veces este x nos daría 4x cuadrados? Si sabemos que sería 4x, podemos ir adelante y escribir el próximo plazo como 4x, pero el segundo método es dividir 4x cuadrado por x. Aviso como también obtenemos 4x. Y ahora vamos a multiplicar 4x con nuestro divisor. So 4xxx igual 4x cuadrado, y 4xx menos 1 igual 4x. Tenemos más 4x. Y ahora podemos ver la razón por la que queríamos este término 0x, de modo que las cosas se alinean bien. Ahora queremos restar este resultado agregando el opuesto. Así que cambiaremos esto para adicionar, cambiar el signo aquí y cambiar el signo aquí. Avisará como los x términos cuadrados son opuestos, así que es 0. Y luego tenemos 0x más 4x igual guión 4x. Baje el último plazo y repita el proceso una vez más. Así que solo estamos preocupados por la x del divisor y la 4x aquí. Entonces, ¿qué veces x sería igual a 4x? Bueno, eso sería menos 4. Así que tenemos, 4, o otra vez, podemos dividir 4x por x. Y, por supuesto, el resultado es todavía menos 4, nuestro plazo constante. Ahora vamos a multiplicar menos 4xx, 1. Así tenemos 4x, y luego menos 4x menos 1 igual 4. Necesitamos restar, pero otra vez, añadiremos el opuesto en lugar. Así que cambiaremos esto a la adición, cambiar esto a un positivo y cambiar esto a un negativo. Así que estos son opuestos. Eso sería 0. Y luego tenemos 5 más menos 4 igual 1. Y como el restante es positivo, tendremos más restante de 1 sobre un divisor x, 1. Tenga en cuenta que x, 1 se divide incluso en nuestro polinomio, y por lo tanto x, 1 es un factor del polinomio. Y eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.